Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. Segundo comentario sobre los movimientos del béisbol de grandes ligas ocurridos en los últimos días. Y vamos a comenzar con el más reciente de los Tigres de Detroit. 140 millones de dólares por 6 años al espectacular, electrizante jugador Javi Baez, que será el torpedero del conjunto a partir de la próxima temporada. ¿Qué podemos decir de Baez? Lo primero es que quizá esto no es en el aspecto ofensivo un jugador que necesariamente encaja de manera perfecta en el equipo de Detroit por una razón muy sencilla. Los Tigres fueron el tercer peor equipo de las grandes ligas del año pasado en porcentaje de ponches recibidos. Y resulta que Javi Baez fue el tercer peor bateador de las grandes ligas en porcentaje de ponches. O sea que es un aspecto en el que van a agregar otro jugador de características similares a los que tienen. Y usted siempre quiere tener un equilibrio entre poder y bateo de contacto en una alineación. Pero Baez aporta tantas cosas que uno piensa que puede compensar eso. Lo primero que hay que decir es que si uno revisa los números de Baez con los cachorros de Chicago y lo que hizo después que pasó a los Mets en la temporada pasada, se nota que su proporción de ponches mejoró y también la de bases por bolas. Es como si él tomara la decisión en un equipo contendor, por lo menos en el momento que él llegó todavía con oportunidades de competir en la división este de la Liga Nacional y conociendo las realidades que iba su temporada de opción de agencia libre, quizá trató de mejorar un poco su approach en el home play. Y se notó, sobre todo en esas últimas semanas con el equipo de los Mets donde fue sumamente productivo. Disminución de ponches, incremento de bases por bolas, mejoró el promedio. Y si él puede mantener eso, no hay dudas que va a ser un jugador mucho más productivo. Porque el tema de Javier Baez, el único prácticamente, es el control de la zona de strike. Fuera de eso, es un jugador con poder de cuadrangular, que puede sacar la pelota por cualquier ángulo del estadio. Excelente a la defensa en el short. Un tremendo instinto para jugar béisbol. El corredor de bases quizá más espectacular que tenemos en grandes ligas hoy en día. Y todo eso lo hace un jugador de impacto donde llega y no creemos que sea diferente con el equipo de Detroit. De nuevo, la clave para él es su approach en el home play. Tratar de controlar un poco mejor la zona de strike. Hacerle swing a menos lanzamientos fuera de la zona. Y veremos si eso que se vio con el equipo de los Mets es algo que él puede sostener en las próximas temporadas. Esa contratación de Detroit es la continuación de un proceso de mejoría que ha estado haciendo este equipo. Ya firmaron al lanzador zurdo Eduardo Rodríguez. Un contrato de 77 millones de dólares para Rodríguez, que es un hombre que en un momento terminó entre los primeros cinco en las votaciones por el premio Zion con el equipo de Boston. Tiene experiencia de postemporada y pareció muy recuperado de sus problemas de miocarditis provocados por el COVID-19 en 2020. Aunque tuvo sus altas y bajas con los medias rojas en 2021, algo que se nota es que su efectividad independiente de la defensa demuestra que lanzó mejor que quizá lo que sus números indican. Y ahora va a un estadio que le favorece más como es el Comerica Park de Detroit. Y la misión de Rodríguez es tratar de ser el modelo a seguir, el líder de una rotación muy joven, pero muy talentosa, con lanzadores como Casey Mice, Tariq Skubal, Matt Manning, para mencionar tres. Da la impresión de que al equipo de los Tigres de Detroit le caería bien otro lanzador abridor de experiencia. Y también algo que hay que decir de este conjunto, y esto en parte precipita lo agresivos que han sido en esta temporada muerta, es que en la próxima temporada vamos a ver a dos de los principales prospectos ofensivos de las grandes ligas, que son ambos de Detroit. El inicialista Spencer Torkelson, el jardinero Riley Green, que ya van a tener mucha participación el año próximo, junto a Javi Baez, a Miguel Cabrera, que aunque obviamente ya no es el mismo, sigue siendo un bateador de peligro. Remolcó casi 80 carreras en la temporada pasada, los Jamer Candelario y demás piezas que tiene ese equipo de Detroit. La presencia de Torkelson y de Green, además de la llegada de Javi Baez, el desarrollo de esos lanzadores jóvenes, va a ser ese equipo mucho más interesante en la próxima temporada. Y llamado a mejorar ese récord que tuvieron en el 2021 de 77 victorias y 85 derrotas. Quizá el 2022 es el año en que Detroit logra regresar, por lo menos a jugar por encima de 500 y poco a poco se acerca a los primeros lugares de su división. Así que lo interesante con esto también es que se mencionó a Detroit como destino probable para el principal agente libre disponible, que es Carlos Correa. Y resulta que firman a Baez, Correa sigue sin contrato. Obviamente, viendo lo que recibió, por ejemplo, Cody Seager, Correa va a tratar de estar por encima de ahí. Pero al mismo tiempo, algunos equipos que se mencionaban como destinos para él, Detroit, Texas, que se sabía que iban a ser equipos que iban a estar invirtiendo grandes sumas de dinero en esta temporada muerta, pues ya tienen sus torpederos. Y por ejemplo, los Yankees que también necesitan uno, el comentario es que, bueno, no se sabe hasta qué punto en realidad los Yankees están pensando en adquirir un torpedero en esa clase de jugadores multimillonarios teniendo ya el peso de ese contrato de Giancarlo Stanton, de Gary Cole, la situación de Aaron Judge, que tienen que firmarlo para retenerlo. Quizá buscan un torpedero que pueda hacer el trabajo defensivo, pero que devengue salarios más modestos. O sea, que va a ser interesante ver cómo se desarrolla el mercado de Carlos Correa. Sabemos que él va a conseguir un gran contrato de algún equipo, pero algunos de los equipos que lucían probables ya ahora mismo salen del escenario. Por cierto, que hay otro torpedero importante que también está sin trabajo todavía, que es Trevor Story. El hombre que fue el regular de los Rockies de Colorado en las últimas temporadas y que estuvo algo lastimado, con problemas en su brazo el año pasado. Y quizá eso afecte un poco su valor en el mercado en este momento. Incluso puede que provoque que se decida por ir a un contrato de corto plazo, quizá un año, para tratar de primero poner su valor donde debe estar, con una temporada saludable, y también ir a la agencia libre en un año donde exista menos competencia en su posición. Así que eso con relación al equipo de los Tigres de Detroit. Otro conjunto que hizo un movimiento importante, los Blue Jays de Toronto, que como sabemos perdieron en la agencia libre al hombre que es el Zion de la Liga Americana en este momento. Y nos referimos a Robbie Ray, que ya firmó un excelente contrato con los marineros de Seattle, que es otro equipo que está pensando en que el tiempo de ellos es ahora, con el desarrollo de algunos de sus jugadores jóvenes en grandes ligas, el caso de Kyle Lewis, Jared Kelnick, la inminente llegada del dominicano Julio Rodríguez. Bueno, pues con Ray los marineros consiguen un lanzador estelar. Y el equipo de Toronto tenía que reemplazar a Ray, y lo hace firmando a Kevin Guzman, el hombre que viene de su temporada, que lo metió en la competencia por el premio Zion de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco, y que firma por 110 millones en un contrato de cinco temporadas. Guzman se proyectaba como un estelar desde que fue reclutado en el sorteo de novatos por los Orioles de Baltimore. Finalmente consigue un contrato que, vamos a decir, es consistente con su potencial. Y él va a ser muy importante en el futuro inmediato de los Blue Jays, que obviamente, de más está decirlo, tienen la ofensiva para ser contendores por mucho tiempo con esa alineación encabezada por Vladimir Guerrero Jr., pero que también incluye a hombres como Bo Bichette, George Springer, Lourdes Burriel Jr. y demás, de Oscar Hernández, entre otros. Lo que necesitan es, en realidad, contar con un cuerpo de lanzadores abridores que pueda equipararse con el poderío de esa alineación. Y adquirir a Guzman los acerca a eso, porque ahora lo tienen a él, ya le dieron una extensión a José B. Ríos, y van a tener al puertorriqueño por un buen rato. Está Hyunjin Ryu, que uno piensa que todavía puede dar un par de buenos años más. Está el novato de 2021 que presentó muy buenas credenciales, Alec Manoa. Tienen a Guzman y a una serie de lanzadores jóvenes como Nate Pearson, por ejemplo, para mencionar uno que muy bien podrían, en el caso de Pearson, podría tomar ese puesto de quinto abridor del equipo de los Blue Jays. Pero lo más importante era conseguir un lanzador, un número uno, número dos, y logran eso con Guzman. Y no hay duda que eso los pone en una buena posición de cara a la próxima temporada. Así que, crédito para el equipo de los Blue Jays, que también hicieron un movimiento para fortalecer su bullpen adquiriendo los servicios de la revista dominicana Jimmy García, que lanzó con Marlins y los Astros de Houston en la temporada pasada. El otro movimiento que merece un comentario, los mellizos de Minnesota, le dieron una extensión de 100 millones de dólares, 7 temporadas, a su jardineros central regular, Byron Buxton. Esto es interesante porque Buxton es uno de los jugadores más atléticos del béisbol. Es un potencial de cinco herramientas y eso lo hemos visto en algunas ocasiones, pero el hombre no logra mantenerse saludable. Si usted revisa su carrera, promedia unos 70 partidos jugados por temporada. Así que el equipo de Minnesota, con un contrato que para esta época, vamos a decir que tiene un salario base anual relativamente modesto, y es un pacto cargado de incentivos atados a que Buxton pueda mantenerse en el terreno. De alguna forma, los mellizos están apostando a que este hombre va a lograr mantenerse saludable, porque la realidad es que ninguna de sus lesiones, digamos que han sido lesiones para afectar su rendimiento, han sido situaciones casuales, una fractura, un pelotazo que provoca que se quiebre un hueso de una mano, ese tipo de lesión. Así que ellos están apostando a que Buxton pueda mantenerse saludable en las próximas temporadas, y que en realidad logre tener la clase de temporada que desde hace tiempo estamos esperando. Este es un hombre que puede ser un 30-30 con guantes de oro. La realidad es que el potencial está ahí para hacer esas cosas, pero un aspecto muy importante para cualquier atleta es poder mantenerse saludable, y hasta ahora eso no ha sido posible para Buxton. Así que ahí están los principales movimientos, no todos, pero los principales movimientos que hemos visto en los últimos días en el béisbol de grandes ligas. Veremos lo que ocurre con las conversaciones con el pacto colectivo, y esperamos que ese cierre patronal y el cese de las actividades por un periodo, eso es probable, que esperamos que ese tiempo no sea muy largo. Espero que hayan disfrutado este video. Si lo hicieron, por favor suscríbanse a Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral, y ya nos juntaremos en una próxima ocasión.